¿Coco? ¿Estás preparado? ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? No tiene ni puta idea, ¿no? Vamos a abrir recompensas mensuales de élite Tenemos un total de 5 muestras Élite del FUT Champions ¡Vale, Robert! ¿Puedes dejarlo poner, por favor? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí Son sobres en los cuales saldrán cartas rojas Que serán los tots, los mejores tots Esto es un palas abierto ¡Eh, eh, eh! Y cuando los abras vas a flipar Tenemos una cuenta de élite 3 Luego dos cuentas de élite 2 Y dos cuentas de élite 1 ¡Vas a flipar con las cuentas de élite 1! No digo cuántos rojos salen, pero vas a flipar Ya lo veréis Vosotros lo sabéis, pero como... ¡Pero es que salen todos ahí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya verá! ¡Ya verá! Vamos a abrir la primera, que es de un youtuber Que se llama 99Spartaco Desde aquí le mando un saludo Y me ha dicho que le abramos los dos a la vez El sobre ¡ESPARTACO! Espartaco me ha dicho que hará un reaccionando a este vídeo Así que en su canal lo tendréis en la descripción Si queréis ver ese vídeo Abrimos los suaves Y luego este ¡Doce rojos! ¡Doce! ¡Doce! ¡Y todos son tots! El rojo no lo toques aún, eh Vale, vale, vale Venga, va ¿Aquí puede salir algo potente o no? Bueno, míralo ¡Uh! Pensaba que era caminante Abro estos dos, yo Este es igual que el que has abierto No se para tío No pasa nada Está cargando, está cargando Vale, no se para Bonita pequeña No pasa nada Llegó el momento Doce versiones exclusivas de full champions Garantizadas de jugadores de una de clima de todas las semanas Mucha suerte Espartaco Te voy a sacar algo más de 95 No, espera, has hecho los dos a la vez, no? No, sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Le damos Le das a la a ella Sí No sale contada No Tres ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! ¡Vamos Espartaco! ¡Eseco! 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 A ver Espartaco ¡Eseco no es lo que yo esperaba! ¡Está bien! ¡Si te gusta Execo! Espérate ¡Mira! Eriksen Joder ¡Ese! ¡Ese sí, ese sí! La dan así Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más Pero, ahora vamos a por algo más duro Elite 2 baby ¿A cuántos salen ahí? 20 Cuenta de miguel tom brady es su twitter ahora mismo está saliendo en pantallas y un saludazo para miguel porque te vamos a sacar ahora sí ahora sí lo de antes no no voy a sacar no no vamos allá el link de dos esto ya se pone emocionante 15 jugadores rojos elite semanal 3 o sea ha quedado en el de 3 en el semanal muy bien No estoy enterando de nada de nada no De nada de nada de Abre este no este no abre el otro no vale Ay no se para tío no se para Dale ¿Se oye? Dale Es caminante Es caminante Es caminante Es cosa buena Toma mi cara Toma mi cara No se me enteran dos Galliano Kielini Kielini Está bien no Kielini no sabía ni lo que iba a salir verdad que saldría dosis Es que claro es un cago esto y no me entero de nada Oh y Dele Alli No se quien es pero No se quien es Dele Alli Miguel Miguel Ahora ya verás No mides No mides No mides Pero no mides todo el dato eh Hasta que yo chille algo Vamos allá Mucha suerte Es caminante Solo te digo eso No mides todo el dato No mides todo el dato No mides todo el dato Que está saliendo Miren las banderas Trampia Toma 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 SMS New Y esperate Esperate Que Bueno Manet Manet Kalanna Salah Manet Salah Son muy usados eh M-m, osea Mira este ritmo 99 Yo no me quejaría, eh, la verdad Un saludo para Miguel y ahora vamos A por dos de Elite 1 Elite 1 Aquí sí, aquí tiene que salir Messi, Ronaldo, Suárez, Neymar Yo quiero algo de eso hoy Mirad lo que tiene en el club Pabloski, tiene canal de Youtube Lo tenéis ahora mismo en pantallas y en la descripción De este vídeo por si os queréis pasar Pabloski va con Ronaldo de 99 Y Messi, eh, todo y en el club ¿Qué te parece? Lo típico, ¿no? Y mirad su historial Pues 1.653 victorias y casi 300 derrotas, no, mi historial Corriente, este chico está casi igual que yo Está, está a tu nivel Elite 1, jornada de FUT Champions completada Uy, 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 20 rojos 20 rojos, 20 rojos 20, 20, 20 Vamos allá, Pablo, cojo, abres tú Estos dos, estos dos Y yo abro los dos, vale, ¿me parece bien? No es caminante Vale, siguiente ¿Cuál es? Este, este ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es? Es el fucking crack Oh, no es caminante Aquí hay todos Vamos a ver qué pasa Yo en este confío un poquito ¿Tú dices que es Ronaldo? En uno de esos tres Oh, Pablo ahora mismo sabe que va a venir Ronaldo Bueno, aquí Caminante También es el Caminante Esa bola es muy gorda, ¿eh? Esa bola es... ¡Ojo brasileño Neymar! ¡Ojo brasileño Neymar! Nooo, pero Tiago Silva Está bien, tío Vale, Tiago Silva aquí Espérate lo que hay dentro Porque si me das un... ¿Qué me das? ¿Temano? Un hamsting De tu mano está todo choco Suárez Suárez, no estaría mal la vuelta Vamos allá Caminante Pa' variar Bueno, ha tardado mucho, ¿eh? O sea, ha tardado un día Y esa bola es más cuerda que el que... ¡Belgica! ¡Hazard! ¿Lukaku? Lukaku Lukaku El bicho Lukaku ¡Ese monstruo! ¡Parte! ¡Parte! Y a ver qué hay dentro ¡Cross! ¡Cross! A ver Pero Lukaku Vamos a ver a cuánto se vende Lukaku Porque estos los puede vender ¡Woo! ¡Ah! Medio millón Medio millón Vamos allá Estoy cagado, ¿eh? No quiero mirar Yo llevo tiempo mentalizándome para este momento Quédate ahí, tú miras Pablo Se queda ahí Coco contigo y Ronaldo también ¡Venga! ¡No se ha parado! ¡No no me lo diga! ¡Ay! ¡Yo que sé! Me has dicho que diga... ¡Vamos! 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 A ver... The ring está bien, si usas una premiere ahí, hibrida, a ver que hay dentro Pueden haber muchas cosas guapas que digas, pues compensa el sobre Confiemos, confiemos, confiemos Hamsi, eh, Insigne, ah, son... Dembélé, 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 ya está, ya está Chico, ya está, no necesitas nada más Jesús PG, vamos con el siguiente Elite 1, Jesús Ahí sale el poderío, eh, el poderío PG El poderío PG está ahí JPG, en vez de RPG, JPG Si es que este es de los míos Jesús, un saludo para ti y para tu club Que se llamaba, eh, Puify United Puify United, me ha dicho que le mande un saludo a su club de clubes pro, creo que es Así que un saludazo para él y a toda su peña Y te lo digo serio, te voy a sacar en un año, te voy a sacar a Messi Algo bueno va a salir porque está el poderío PG presente Elite 1, baby ¿Quieres abrir tu estos y yo este? Sí, por favor Sí, ¿no? Sí, sí Vamos allá, poco Venga, un caminante, ¿no? Y bueno, me ha mandado un caminante Y bueno, tío, eh Un caminante, poco ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué te pasa, poco? Vamos allá, ¿estamos ready? ¡Sí! ¡Rosardo! Messi, Neymar, Juárez, cosas duras, queremos cosas potentes en toda la frente Voy en tres No, no pienses mal, cojo Sí, hombre, ¿cómo no me voy a pensar mal con lo que te dice? Venga, tres, dos, uno ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡He visto una bandera! ¡Como sea ese! ¡Como sea el polazgo! ¡El polazgo! ¡El polazgo! ¡El polazgo! ¡El polazgo le va! ¡Sácame que noventa y ocho! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y ocho de media! Puede estar... Tal vez hay Neymar o Suárez ¡Ah, pero no! Puede ser, puede ser, puede ser La vida puede dar muchas cosas ¡Va, va! ¡Que quiero verlo, dale! ¡Va! ¿A que no le doy? ¿Qué pasa si no le doy? Esta mierda Va a salir algo Son 20 ¿Le puedes dar? Ya le doy, tranquilo ¡Pero va! ¡Rover! ¡Vale, voy, voy, voy! El poder PG ha venido con Robert Es que todo tiene Robert PG Jesús PG Y el mando es que no es PG, ni es nada Tío, pero se llama Robert Combinamos el Jesús PG con Robert Lewandowski ¡Es que estaba claro! Antes de irme quiero deciros que Hay una... ¿Cómo se hizo? Un making of de la parodia de Bullland Si la queréis ver en la descripción de este vídeo La tenéis en primera línea Ha quedado un vídeo muy chulo En el cual respondo unas cuantas preguntas Y veréis como canto yo originalmente O sea, sin efecto, sin nada Y todo el proceso de la parodia Quiero también agradecer mucho El apoyo que recibió esa parodia Que cada día va sumando, sumando, sumando Reproducciones O sea, estáis petando el replay Porque se ve que os encanta Así que agradezco mucho Todos los comentarios de apoyo Y pues si dejáis un like Que os hago aquí en este vídeo Si os ha gustado Pues también lo agradecería Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y si con Bullland bajo del arco